El Así Lo Veo de esta semana lo titulo Proactividad. Educar el pensamiento positivo no es contrario a criterio de realidad. Una cosa es la persona supuestamente positiva que ignora o busca ignorar los problemas colectivos, que para mí no es más que egoísmo e individualismo, negación y hasta falta de humanidad. Otra distinta, proteger pensamiento, resguardar equilibrio, el bienestar interior, pero conscientes de los problemas y utilizando ese pensamiento educado para el bienestar, en la solución de los problemas propios y generales, procurando que el bienestar sea colectivo. Me explico. Leí al otro día de un colega su reclamo, advertencia y el cuidado que debemos tener de un positivismo tóxico, optimismo tramposo, sesgo del superviviente. De hecho, hay quienes cuestionan a los positivos. La literatura de autoayuda lo ven hasta ridículo. Y entiendo que puede ser tóxico cuando se vive en una burbuja. Enarnia, como decimos, ignorando los problemas, ocupándonos solo de lo nuestro, mientras al vecino le arde la casa, viviendo sin criterio de realidad. Y para colmo, pretendiendo en algunos casos tergiversar esa realidad, aparentando que todo está normal, cohabitando con victimarios, aceptando la precariedad, viendo a muchos padecer y nada hacer, metidos en nuestro propio mundo. Eso raya, como decía, en la inhumanidad, solapado con supervivencia. Hace mucho daño. Ustedes son testigos del tiempo que dedico en radio, en televisión, a abordar problemas mundiales, locales, por todas las ventanas, subrayo de una u otra manera los valores, el concepto de ciudadanía, porque lo considero esencial para un cambio acertado. No me quedo en el hecho per se. Procuro hacer análisis con especialistas sobre el origen, las causas, llegar al fondo de los problemas estructurales que tenemos. Urgo en nuestra identidad nacional, en nuestro ADN, nuestro comportamiento, nuestra historia, con el principal objetivo de propiciar reflexión, pensamiento crítico, actuación congruente, soluciones desde la base, como sociedad, como ciudadanos, y no esperando a mesías. Con valores paraguas, como el respeto. Respeto traducido en autovaloración, autoestima individual y colectiva, solidaridad, profesionalismo, excelencia, exigencia, esfuerzo, amor, una actuación íntegra y progresista que no acepte lo anormal como normal, que no acepte migajas. Como siempre digo, podemos tener a Dios en la presidencia, pero sí como población. No cambiamos ni Dios nos podrá ayudar y seguiremos en un círculo vicioso, entrampados, propiciando y escogiendo líderes negativos. Ahora bien, toca proteger el pensamiento, porque arrumeando desde la queja, el lamento, con dolor, frustración, confrontación, para nada vamos a avanzar. Por el contrario, nos enfermamos y sin salud, lo demás no se puede atender. Resguardo mi paz, mi equilibrio, mi pensamiento, pero sin perder de vista la realidad. Siento dolor, rabia, tristeza, impotencia, ante esa realidad, pero he logrado atrapar los sentimientos, no dejar que se queden instalados como pensamientos y estado emocional crónico porque enferman. Y enfermos, insisto, no servimos. No podemos lograr bienestar y, en consecuencia, dar lo mejor de nosotros a los demás. He aprendido a dosificar las expectativas con criterio de realidad. No me engaño y tampoco me dejo manipular. Resignifico los hechos para aprender principalmente, para evolucionar. Busco en el por qué y el para qué la razón de los hechos que atravesamos y con la ilusión, el propósito de mejorar, no con el lamento paralizante y agobiante. Procuro no quedarme en la consecuencia. Busco dar la vuelta al hecho negativo, que me sirva de crecimiento, insisto, de motor para presionar por los cambios, por el desarrollo, por la calidad de vida general, reconociendo esa realidad en su justa dimensión para poder abordarla con efectividad y de no poder apelar a Dios en el que creo para sentir paz, retomar el equilibrio mientras se logra avanzar en aquello que no puedo cambiar. Siento y traduzco esas emociones en pensamiento proactivo. Me nutro de lo que me gusta de mi país, pero también tengo identificados los innumerables problemas para seguir procurando soluciones. ¿Me siguen? Y con un ejemplo cierro. Cuando transito por Caracas, mi ciudad natal, la veo con sus matices. Me recargo con sus encantos, como el ávila, el calor de mis afectos, su historia, sus emprendimientos decentes. La proyecto, visualizo vanguardista, moderna, limpia, ordenada, funcional, segura, con seguridad social, con desarrollos armónicos a su personalidad, a su identidad, por lo cual me empeño en poner el resaltador no solo en lo ejemplar, en lo positivo, también en los problemas para poder cambiarlos, como las fallas crónicas en servicios fundamentales, el deterioro físico, la involución social, la falta de ciudadanía que debemos atender, corregir hasta lograrla como identidad nacional. Así lo veo. Gracias. 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 Gracias.